Así es chicos, nosotros ya llegamos al Proyecto Minga, estamos en la parte más nuevita de todo. Estamos precisamente en el comedor con el Padre Mateo Méndez, el responsable de que esto, el gran responsable de que esto se haya llevado a cabo. Y primero que nada, felicitarte por estos 40 años de sacerdocio que cumpliste. Todos juntos, todos juntos. Todos juntos y 9 años del Proyecto Minga. Eso es cierto. Bueno, un saludo a la audiencia también y gracias por venir. Primero que nada, ¿cómo se siente este año? Me imagino que de mucha felicidad. Sin duda. Creo que hay distintas experiencias de alegría y felicidad, pero que se juntan en una, que es la gratitud. Agradecer tantas bondades, tanto beneficio, tanto interés de la gente por el proyecto, por la vida de uno. Uno a veces se siente un poco avasallado por tantos afectos y tanto reconocimiento que uno dice, bueno, si ellos no hubiesen estado, yo no estaría aquí. Entonces creo que esto es compartible con los demás, ¿no? Lucharon duro para que esto sea lo que soy. Ahí me contaban recién con algunos alumnos que ahora vamos a charlar también todo lo que fue el proceso en estos 9 años de hoy lograr una construcción así de este comedor fantástico en esta cocina. Sí, en este trabajo incansable de todos los días, siempre nos hemos sentido muy acompañados por gente que se ha venido arrimando el proyecto, que viene creyendo cada vez más en esta propuesta, ¿no? Y que me parece que eso es lo primero, quien se acerca al proyecto es porque cree que pueden haber cosas nuevas, que pueden suceder cosas lindas en la vida de los juristas. Y bueno, en eso estamos. Mostrando este comedor, que es un espacio que me parece bien necesario y bien lindo, porque esto también ayuda a mejorar la calidad educativa de los adolescentes, de los jóvenes que participan de la propuesta. Esa es la finalidad, todo lo mejor que podamos ofrecerles es para seguir mejorando la calidad de la propuesta, pero también que ellos descubran que hay un interés en que ellos puedan disfrutar de un comedor lindo, lo están viendo ahora, que esto es la suma de esfuerzo de mucha gente, ¿no? Mucha gente que aparece, gente que no aparece, que no quiere aparecer, pero que está siempre ahí al firme y a la expectativa de aquello que se puede ir haciendo para mejorar la calidad de vida. ¿Cómo nace la idea de hacer este proyecto? Bueno, hace 9 años nosotros comenzábamos ahí en la ciudad de Las Piedras, en el centro de Las Piedras, con una pregunta, es decir, viendo tantos jóvenes y adolescentes dando vueltas por las plazas hasta tal altas horas de la noche, nos dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros aquí? Así que convocamos la comunidad abierta, la comunidad pedrense, todo el que quería venir a reunirse para compartir esto de ir buscando una solución, y bueno, llevó 7, 8 meses de reuniones hasta que cuajó esto de decir, bueno, hay necesidad de un proyecto, las edades son las que más críticas, son 14, 15 años por arriba, y bueno, empecemos, ya las conversaciones, los proyectos, los diagnósticos estaban hechos, lo que tocaba era meter manos a la obra y bueno, hace 9 años que estamos en esto. ¿Y cuáles eran las actividades que estaban planificadas para que lleven a cabo los chicos de esas situaciones? Bueno, hay una diversidad porque están los más chicos, que van entre 8 y 12 años, y después vienen los más grandecitos de 14 en adelante, los chicos vienen los sábados de mañana, ahora estamos proponiendo los sábados de tarde y entre semana también algunas horas en la tarde, porque a medida que van creciendo, van terminando la escuela, les gusta estudiar, hacen la UTO, hacen el Liceo, hacen aulas, lo que sea, pero que ellos de alguna manera van entendiendo que necesitan para su vida, y ayudarlos a descubrir y a acompañarlos, esto me parece que el proyecto tiene mucho de esto, de acompañar a ellos, visitar las familias, ese vínculo que nos parece que es fundamental para que el trabajo sea completo con la familia y no quedemos solamente con los chicos. Porque ustedes trabajan con más o menos 150 chicos y con sus familias. Ahí está, eso John que anda por ir en la vuelta, capaz después te puede agregar algunos datos más, pero es así, es así, y nosotros creemos que dada la oportunidad, comienza un proceso de cambio de vidas y de mirada sobre sí mismo y sobre la realidad que les está envolviendo, llevándolos adelante. O sea que eso, darles posibilidades de que ellos se miren, miren la realidad y de alguna manera se pregunte qué voy a hacer con mi vida. Bueno, entonces le vamos a dar paso a John para que nos cuente un poco cómo es el trabajo que hacen con las familias y ahora venimos con los chicos también. ¿Cómo no? Buenos días, bueno, gracias por estar. El trabajo en Minga es primero de puertas abiertas, que eso es como un fundamental que tuvimos siempre presente en la noche. Ese primer patio que contaba Mateo estuvo abierto y sigue abierto desde las 6 y media de la tarde hasta las 10, 11, dependiendo del día. Ahora en la segunda etapa también, que ya es Mila Integra y va a contar un poco, también se extiende el horario. Trabajamos en base a las potencialidades, eso es lo que nos parece más importante. Y teniendo claro que, por ejemplo, el tema educativo es un derecho. O sea, no nos gusta tanto la palabra reinsertar, sino que sea justicia, que chiquilines que por muchas y diversas situaciones quedaron afuera del sistema, que tengan una oportunidad amplia de volver a entrar, de descubrir que son capaces de muchísimas cosas. En el festejo del domingo quedamos impresionados. Se estrenó una murga, por ejemplo, que varios cantaban por primera vez. Fue muy emocionante para todos. Esa murga está integrada por educadores y chiquilines del proyecto. O bueno, hoy estamos aquí en esta instalación que Maxi, que fue uno de los primeros mingueros de esa barra, hizo toda la instalación eléctrica, por ejemplo. Para nosotros es una gran alegría. Ya vamos a presentar a Maxi para que cuente un poco cómo fue este trabajo, cuánto le llevó. Y a ver, yo llegué y lo primero que hice cuando me contaron que había sido Maxi, fue felicitarlo porque la verdad que crecer acá, ver todo el cambio que tuvo y hoy lograr este espacio tan genial. Ahora lo van a poder felicitar ustedes mismos. Y acá tenemos a la gran cantante. Tenemos a la promesa del proyecto Minga. Bueno, ¿desarrollaste acá tu gusto por la música o ya te gustaba de antes? No, me gustaba y lo desarrollé acá porque Diego nos dio la posibilidad de poder estar acá. ¿Cómo son las clases de música? Son muy buenas, aprendés mucho. ¿Y hoy en día ves que tenés muchos más instrumentos de los que tenías cuando empezaste? Sí, cuando empezamos, empezamos con balde, agarrábamos palitos para tocar y ahora tenemos la posibilidad de tener una banda. ¿Y ya cantaste en vivo, adelante de público? Sí, ya canté en vivo. ¿Y? ¿Muchas repercusiones? Sí, unos nervios. ¿Nos nervios? Sí. ¿Ya se pasaron los nervios? Sí, ahora ya está. Ahora ya de acá directo a la estrella toda la fama. Sí, mucho. Bueno, vamos a hablar entonces con Maxi, el responsable de todo el sistema eléctrico del lugar que estamos viendo. ¿Cuánto tiempo te llevó, Maxi? Y alrededor, en realidad, todo el proyecto fue tres meses, pero no fue que vinimos los tres meses a laburar, sino que estuvimos como yendo y viniendo porque acá laburas como varias partes, en realidad, entonces tenés que esperar que hayan y todas esas cosas. Pero nada, bien, fue todo un desafío en realidad cuando me lo planteé. ¿Cuál fue tu primer proyecto? Sí, ya tenía alguno, pero cuando me lo planteé a Mateo, para mí fue como... En serio, porque no es poca cosa en realidad y es un grado de confianza, es decir, más allá de que sea una instalación eléctrica, tenés que pensar que va a ser para Burice, todo lo que es seguridad y todas esas cosas. Entonces fue como un poco complejo. Yo con un compañero, Cristian, también ahí. Pero para mí lo más lindo es pensar cómo yo llego a la electricidad, porque mi vocación por la electricidad nace acá, en el proyecto Minga, con un taller. Yo soy de los primeros mingueros, en realidad. Y viste todo el cambio. Vi todo el cambio y la otra vuelta, cuando estuvimos con la fiesta, tuve un momento como de emoción de decir, pasamos de un galpón que literalmente cuando se llovía teníamos que movernos, o sea, nada que ver. Un baño que era un baño para todos nosotros, a tener todo esto, que la verdad que va a generar un montón de cosas lindas en realidad. Y eso, nace, yo tuve mucho tiempo sin estudiar en realidad. En un momento plantean esto del taller de electricidad y yo medio que me sumé de a poquito y ahí, eso es lo que decía John de las potencialidades. Ellos vieron algo que yo era bueno. Cuando todo el mundo veía que no tenía nada bueno y hoy día soy electricista con la firma de UTE y todo y es gracias a todo el proceso acá adentro. Y sigo estudiando y sigo queriendo formándome y seguiendo encarando y pensando también en ayudar, en seguir. Hoy día estoy acá un poco acompañando a los más chicos también que se me sigue dando oportunidades y para mí está buenísimo. Sigo siendo parte del proyecto y devolviendo un poco todo lo que hizo el proyecto, de verdad. Para mí el proyecto fue un cambio de vida para mí y para toda mi familia y veo en muchos gurises también cómo es eso. Falta llegar a otros, pero bueno, no podemos tener todas las respuestas, pero tratamos. Tratamos y para mí es buenísimo y ahora que estoy como del lado de educador acompañando, es eso, buscar las potencialidades de los gurises. De verdad, con la música que llegó Diego acá se ha encontrado un montón de cosas que capaz que venía y veía toda esa barra de gurises como seguramente muchas personas nos ve caminar y dice, ¿y esto qué son? ¿qué hacen? Nada en realidad. Y ellos, los educadores ven y no ven lo malo. La gente ve todo lo malo. Ellos ven lo bueno y resaltan lo bueno y es lo que nosotros queremos. Yo vengo de la primera generación que fue una generación brava. Entonces, pasar de que todo el mundo te señale con el dedo de que pase algo a dos cuadras tuyos, pero no, los culpables son ustedes, porque ustedes estaban acá. A que encontrarnos con gente que no solo que nos daban un plato de comida, sino que decían, ustedes son buenos, ustedes valen la pena. Sí, y era eso, nos potenciaron. Y nos decían eso, ustedes valen la pena y no encarren para adelante. Felicitaciones, Maxi, por haber triunfado en este proyecto tan lindo, que la verdad se te ve muy contento. Me gustaría preguntarle a John para cerrar, permiso, perdón que me esté cruzando por todos lados, lo que pasa es que somos muchos y queríamos charlar un poquito con todos. ¿Cómo se puede colaborar? Bueno, primero sabiendo que se puede. Yo creo que eso, Minga está siendo un signo de esperanza en la ciudad de las piedras y en los alrededores, se puede. Estas historias son muchas. Tenemos chiquilines que están soñando con pintar, hay chiquilines que se expresaron por el baile, hay chiquilines descubriendo oficios. Tenemos como una visión sobre el joven demasiado negativa, eso es lo primero, se puede, se está pudiendo, esta receta es nuestra, es comunitaria, es casera, y la manera de colaborar son muchas. Primero esto, sabiendo, difundiendo, y después nosotros creamos una fundación que se llama Fundación Esperanza Joven, que es el brazo recaudador, digamos, obviamente acá hay una inversión grande, y que no es menor para nosotros, vos estuviste recorriendo, tenemos un sistema de baños y vestuarios, para nosotros es importante, la palabra para nosotros es dignidad, es inversión en dignidad, queremos realmente que estos chiquilines se acostumbren a ver que son capaces de disfrutar de estos espacios y de explotarlos al máximo, por eso toda esta inversión, en el diálogo con la gente también, bueno, ¿por qué tanto? Y porque ya somos más de 80 personas, que necesitamos un lugar amplio para comer, y esto nos da otras posibilidades educativas también. Entonces, perdón, para cerrar, para colaborar lo pueden hacer a través de la Fundación Esperanza Joven. La Fundación Esperanza Joven.org, hay una página en internet, hay un Facebook que es Proyecto Minga, que lo vamos haciendo a medida que ponemos, ponemos siempre noticias buenas, nos dedicamos a compartir noticias buenas únicamente, que son las que más nos alegran y creemos que hace falta. En Red Pagos también, si uno va a Red Pagos puede decir vengo a colaborar con Proyecto Minga, en cualquier Red Pagos del país se puede colaborar. Muchísimas gracias, John. A ustedes, por la difusión. Gracias por recibirnos y seguro que volvemos pronto para conocer algo nuevo que estén haciendo, para conocer algunos de los talentos de los chicos. Muchas gracias. Estás invitada, Andrés me pidió que te invite, que es integrante de la banda, a hacer una canción. Yo ya le dije a Yamila. Sí, con la Minga estás invitada a hacer una canción. Me encanta, cómo no. Vamos a coordinar. Nos venimos, por supuesto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, chicos. Seguimos con ustedes y nos vemos después. Divina iniciativa. Cami, realmente felices de este proyecto Minga, que, bueno, como siempre, el padre de Mateo no deja de sorprendernos, la verdad, con su trabajo. Y una cosa que decían recién, tenemos una visión muy negativa de los jóvenes. ¿Es verdad? No todos los jóvenes no quieren nada de la vida. Hay muchos que quieren muchas cosas y están luchando para salir adelante y tienen ganas y tenemos que ayudarlos, darles herramientas para que lo logren. Y el padre de Mateo es de esas personas que tiende manos. Sin duda que sí. Es como dijeron, además, es justicia. Es justo. Es justo. Es justo. El alma del gran movimiento Takurú, aparte, ¿no? Sí. Claro. Sí, recién me escribió mi hermana porque lo conocemos, mi familia lo conoce al padre de Mateo, desde la crianza, en la calle Guavillú se crió. Él estuvo yendo al colegio San Miguel, donde iban mis hermanos y siempre lo recordamos con mucho cariño. La verdad que es uno de los destacados, sin duda que sí. Totalmente. Es para nominarlo porque realmente es un trabajo maravilloso el que hace. Bueno, nos vamos a una pequeña...